En el 2009 fui campeón mundial sub-23 del Ironman 70.3 y esta última temporada como profesional logré tres podios, dos segundos puestos y un tercero y la clasificación al mundial se llevó a cabo en Australia en el mes de septiembre. Mi nombre es Rodrigo Acevedo, tengo 30 años, soy triatleta profesional, sudor, dolor y recompensa son mi fama, fortuna y dinero. Lo que soy capaz de hacer te va a parecer increíble.